Ante la alerta por la peste bubónica en Chocope, se ha programado una campaña de fumigación contra la bacteria para el 1 y 2 de diciembre. Ante la alerta por la peste bubónica en Chocope. Ante la alerta por la peste bubónica en Chocope. Ante la alerta por la peste bubónica en Chocope. Ante la alerta por la peste bubónica en Chocope, se ha encontrado pulgajón que tiene este virus de la yersenia pestis. Para ello piden la colaboración de los pobladores para que el personal de salud ingrese a las viviendas. Sí, porque es necesario que se abran las puertas. Porque si dejamos una casa que no se ha intervenido, los rodores pueden estar ahí y posiblemente estas pulgas puedan salir del cuerpo de estos animales y pueden caminar a través del suelo y llegar a un vecino. Por eso la idea es que toda la zona sea intervenida y a la vez con esto erradicar totalmente y prevenir el problema en este caso de la pulga que se ha detectado. No por una cuestión digamos de casualidad, sino se ha detectado porque el centro de salud permanentemente cada cierto tiempo hace un trabajo de monitoreo que le llamamos trampeo y con apoyo de la municipalidad que los movilizamos para que puedan ellos, el personal estar en Chocope, estar en Cariaga, pueden estar en cualquier otro tipo de sector, los molinos mismos. Por eso le digo, hay de toda la evaluación que ha hecho el Ministerio de Salud, solamente se ha detectado la presencia de la pulga en el sector panamericano. Estos trabajos se están realizando en coordinación entre el centro de salud y la municipalidad distrital de Chocope. Nosotros conjuntamente con el centro de salud y el Ministerio de Salud estamos coordinando. Por parte nuestra tenemos movilidad, tenemos algún pago de algún personal, tenemos difusión, alimentación para la gente que viene a trabajar en esta campaña, por parte de nosotros. Ellos ponen los profesionales, ponen los equipos y digamos el líquido para fumigar. Todo eso corre por parte del Ministerio de Salud y nosotros pues trabajamos de esta manera para evitar de que haya algún tipo de infección. Hasta la fecha no hay, solamente se ha detectado, este caso se ha detectado por el monitoreo que siempre se hace en salvaguarda de poder prevenir que la población pueda ser afectada. Hasta la fecha no hay ningún afectado, solamente es por haber descubierto que en la zona existen roedores que tienen pulgas y estas pulgas tienen el virus de la yersenia pestis. Gracias. 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 Gracias.